No se los matan a costillas No se los matan a costillas Estás el arloj como pelusas Estás comiendo pelusas Se limpen las manos Ahí está pelusa comiendo Que raro Se está alimentando, ya, todos terminamos de comer Todos los muchachos acá El único pelusas Acá Darío que hoy No pudo tirar un tiro El compañero que pudo tirar un montón, un montón y los chanchos le hacían pito catalán le sacaban la lengua todo bueno, increíble bueno, ahora agarramos dos uno peluso, uno mío le pegamos un par de tiritos estuvo interesante hay, habrá que terminar de tomar un vino y ponerse a tocar la guitarra y seguir con el secreto de la montaña claro, se aceptan Cristian, se aceptan tríos si, si, si